Hola, esperando que todos ustedes estén bien. Bueno, en este video les hablaré sobre cómo podemos liberar el estrés con los juegos de video. Así como lo escuchan, liberar el estrés con los juegos de video. Como ya habrán escuchado, habrán leído o han visto en diferentes medios, incluyendo YouTube, el estrés es una respuesta natural del organismo. Sí, señores. Los investigadores y los expertos en la materia nos afirman que el estrés es vital para hacer frente a situaciones del entorno. Esas situaciones que pueden suponer para nosotros, para el ser humano, un peligro o simplemente una necesidad de adaptarnos al medio, es decir, al medio ambiente donde nosotros nos desenvolvemos. Ellos nos dicen que la respuesta del estrés implica cambios intensos en nuestro organismo. En esos cambios se liberan sustancias químicas como la adrenalina y el cortisol. El sistema nervioso simpático gestiona un aumento de la frecuencia cardíaca o de la tasa cardíaca y la tasa respiratoria y aumenta los niveles de glucosa en la sangre. Fíjese lo peligroso, aumentan los niveles de glucosa en la sangre, lo que nos puede generar más adelante, por supuesto, una diabetes. Incluso sabemos que el estrés puede modificar la anatomía cerebral destruyendo sus conexiones. Pero este fenómeno imprescindible se convierte en un riesgo para la salud cuando se cronifica. Es decir, cuando nosotros tenemos mucho estrés, demasiado estrés, llega a cronificarse, dando lugar a efectos nocivos que conocemos como la inmunodeficiencia, el insomnio, problemas de memoria, se nos olvidan muchas cosas de la nada. Tenemos ansiedad y en el peor de los casos podemos llegar a la depresión. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo nosotros podemos manejar el estrés? Bueno, más allá de los tratamientos farmacológicos que se usan para mitigar los síntomas, existe otro tipo de intervenciones con menos efectos secundarios. Por ejemplo, voy a decir que las técnicas de inoculación del estrés en terapia psicológica se utilizan o se han utilizado con éxito para entrenar, escúchenlo bien, entrenar a las personas en el afrontamiento de situaciones estresantes reales y potenciales. Este entrenamiento incluye aprender a relajarse utilizando la respiración profunda y la relajación muscular diferencial y rápida. De tal forma que cada vez que la persona se sienta con ansiedad o que experimenta ansiedad, ella puede utilizar esta técnica y llegar a relajar la tensión. Sin embargo, más allá de las consultas de especialistas, las nuevas tecnologías y entre ellas la práctica de videojuegos de diversas índoles se abren camino como una forma económica y lúdica de técnica antiestrés. Así que escúchenlo bien, los videojuegos abren camino para que nosotros tengamos técnicas antiestrés o sería o se convertiría en una técnica antiestrés. Le comento que en el año 2009, la revista Journal of Cyber Therapy and Rehabilitation publicaba o publicó un estudio sobre los efectos positivos que tiene la salud al jugar videojuegos. Los investigadores registraban la actividad electroencefalográfica y la variabilidad de la tasa cardíaca de un grupo de personas mientras jugaban a distintos videojuegos. ¿Y saben qué encontraron? Bueno, que al comparar ellos los resultados con los otros participantes que nos jugaron, encontraron dos hallazgos fundamentales. Por un lado, cambios de la actividad alfa de las áreas frontales del cerebro que se asocian a un mejor estado de ánimo y de relajación mental. Y por el otro lado, una menor tasa cardíaca que se interpretó como una menor respuesta del sistema nervioso a un menor estrés físico. Bueno amigos, antes de irme voy a dejarles una muestra de los juegos que hay en Franquicia Emprende y bueno, voy a darle play. Elijo un equipo, vamos a elegir cualquiera. Voy a elegir, no sé, Brasil. Le doy aquí. Y otra vez. Y bueno, comienzamos a jugar. Observen que me indica que ya está. Ok, simplemente lo que tengo que hacer es encetar de aquí. Perfecto, ya metí la primera. La máquina pierde. Bueno, y aquí estoy jugando. Ay, caramba, Perly. Bueno, esto es una demostración, así que no se preocupen. Solo una pequeña demostración para que ustedes vean cómo ustedes pueden desinteresarse. Ok, no alcancé. Un poquito maloso, ¿verdad? Pero no importa. El objetivo es desinteresar. Ahora sí. Perfecto, no inserté. Llevo dos. No alcancé. Bueno, como ustedes pueden ver, gané el juego. Bueno, amigos, espero que el video les sea de utilidad y no olviden agradecer suscribiéndose al canal. En el próximo video les hablaré de la risa como una emoción positiva. Se les quiere y se les bendice. Hasta un próximo video.